Hoy seguimos disfrutando del turismo en la región de Puerta del Sol y qué mejor que cuando uno quiera hacer un turismo de aventura venir aquí a surfear al pueblo de Rincón y aquí tengo a Albert, que es un maestro dando clases aquí en este gran pueblo del Albert. Saludos José, gracias por venir. Oye Albert, Road to the Happiness se dedica a rentar tablas, a dar clases de surfing, cuéntame un poco. Aquí hacemos un poquito de todo, rentamos tablas pero nos basamos más en dar clases de surfing a principiantes y expertos también. O sea que ese público que nos está viendo que en algún momento quiso hacer ese turismo de aventura y pensó y dijo, contra, yo quisiera hacer surfing en algún momento de mi vida pero lo veo un poquito difícil, tú le facilitas ese trabajo. Seguro que sí, esto es para todo el mundo, niños, adultos, para todo el mundo. Siempre y cuando tenga el requisito de que, el requisito es saber nadar. Que sepa nadar aunque sea. Sí. Oye Albert, tú me podrías enseñar a mí porque yo siempre he querido practicar el surfing y tú me puedes demostrar que yo sí puedo hacer surfing y enseñarme esos pasos básicos que son los que uno necesita para poder practicar el deporte. Seguro que sí, vamos allá José. Oye usted, siga conmigo, vamos a ver cómo es que se practica aquí el deporte del surfing. Oye Albert, llegamos aquí a la tabla a hacer, ¿cuáles son los primeros pasos? Cuéntame, ¿primero me acuesto en la tabla? Sí, mira, es básicamente, te tienes que acostar en la tabla. Acuesto en la tabla. Sí. Luego vamos a imaginarnos que estás cogiendo una ola, vas a paletear, luego vas a poner las manos en el pecho y te vas a parar con la mano izquierda al frente, perfecto. Ahí estamos. Sí, vas a flexionar un poco la rodilla. Fíjate mismo. Flexiona un poco la rodilla, abre las manos. Esta puede ser. Y ya está. Sí, estamos ready. Estamos ready. Oye, se ve fácil, se ve fácil. Usted que está en su casa, si usted quiere practicar lo que es el deporte del surfing, puede venir aquí a Road to the Happiness, aquí en María. Estamos en María, estamos allá en Sandy Beach también, ¿verdad? Sí, antes del faro, en la 413, interior. Aquí en la misma playa. Oye, si usted quiere practicar el deporte del surfing y usted cree que no puede hacerlo, sí lo puede hacer. Venga donde Albert, que Albert le va a enseñar. Albert, número de teléfono, que ellos te puedan llamar por si quieren practicar. 787-627-4527. 787-627-4527. Aquí siempre la orden. Oye, pues, llámate a Albert, que Albert te va a enseñar cómo puedes practicar el deporte del surfing lo más fácil posible. Hay tablas para principiantes, hay tablas un poquito más sofisticadas. Si usted ya sabe el surfiado y quiere rentar una tabla, también lo puede hacer. Oye, pero Albert, si quiere practicar el deporte del paddleboard, también tú tienes paddleboard. También tenemos paddleboard. Tenemos tablas, tenemos todo lo que usted quiera hacer. Diferentes tipos de actividades. Si usted quiere ir a un tour y usted dice, oye, quiere ir a un paddleboard, hacer un ecotour también, si quiere ir a la bahía, también puede ir, Albert lo puede llevar. Sí. ¿Cuál es el teléfono nuevamente, Albert? 787-627-4527. Así que usted no espere más y ajanque para acá y aca ese turismo de aventura surfeando aquí, en Rincón Puerto Rico, en la Playa María. Eso es. Gracias, José. Bien. Gracias. 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 Gracias.